Bien, ya estamos de vuelta aquí en Radio Fórmula para platicar con Carlos Pavón Flores, diputado del PRI en el Congreso del Estado. Y es que hoy, hoy martes ya 9 de noviembre, terminó la discusión del tercer informe del gobierno de Ivón Ortega Pacheco. Y terminó aparentemente ya sin mayores problemas. Carlos, bienvenido. Así es. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a tu auditorio. Efectivamente, hoy terminó la glosa del tercer informe del gobierno. Pudimos observar grandes avances en el Estado. Hoy con gran satisfacción podemos decir que Yucatán está a la vanguardia, no solamente en el tema de seguridad pública que nos enmarca diversos estudios nacionales como el Estado más seguro del país, sino que estamos a la vanguardia en todo el marco legal, lo que nos pone también en la búsqueda de ser el Estado más justo también. Ley indígena, vialidad. Escuchaba yo que es lo que viene ahora en la discusión. ¿Tendrán tiempo de aquí al 15, 20 de noviembre, antes de que entre la ley de ingresos? Sí, estamos trabajando en comisiones. Los trabajos que se hacen en ley no solamente abarca el tema dentro del pleno, sino en comisiones hemos venido avanzando tanto en la ley indígena como también en la ley de vialidad, que en temas muy importantes como es el uso del celular, que viene allá ya básicamente una prohibición en la que no se pueda ya utilizar el celular en tanto uno esté manejando. ¿Y si el cinturón de seguridad? El cinturón de seguridad. Exactamente. Viene con temas muy avanzados con relación a otras leyes del país. Y hoy pues acá estamos básicamente basándonos en un reglamento. Hoy venimos a darle forma al actuar de los... ¿Y esta ley indígena de vialidad, cuándo estaría aprobada? Bueno, hicimos dentro de la agenda de la fracción del PRI, hicimos el compromiso de sacarlo en este periodo de sesiones. ¿En este periodo? Sí. ¿Es decir, de aquí al cierre? Exactamente, de aquí al cierre, a partir más o menos por ahí del 15 de diciembre, más o menos en que es el cierre, pero vamos a sacar antes todos los temas que están pendientes, como es la presentación de las leyes de ingresos, la presentación del presupuesto de ingresos, y con ello pues va también el cronograma de las actividades legislativas que nos hemos propuesto, entre ellas estas dos leyes. Estas dos leyes. La indígena, veía yo presión social fuerte con respecto a ese tema, ¿seguimos en desacato la ley indígena? Bueno, es lo que se ha comentado, sin embargo, pues se ha estado trabajando muy puntualmente con diversas organizaciones, los diputados que están inmersos en el tema, están recogiendo también la aportación de la sociedad en general. Sí, están tomándolos en cuenta. Así es, así es, estamos invitando, inclusive se ha tenido pláticas con diversas organizaciones de derechos humanos para el tema. Para este tema. Sí. Bien, pues Carlos, ¿algún detalle más? No, comentarles a todos los ciudadanos que nos, que tienen el honor de, ver tu programa, que estamos trabajando en el Congreso del Estado, buscando tener leyes que nos permitan un desarrollo más puntual y más cercano a la gente. Bien, pues atentos a lo que pasa en el Congreso del Estado. Viene la aprobación, decíamos, de la ley indígena y de vialidad. ¿El 15 de noviembre aproximadamente entra a la ley de ingresos? Así es, es el tiempo que tienen ya para presentar las leyes de ingresos a todos los municipios y el Estado también. Partiendo de la ley federal de ingresos, de nuevo. Así es. Que esta estaría aprobada en los próximos días. Gracias a Carlos Pavón Flores, diputado en el Congreso del Estado. Gracias. Gracias. Hoy la gobernadora habló de su entrevista con el presidente Calderón. Dice que no, que no hubo caras largas como se aprecian en las imágenes de televisión y en los medios impresos. Que hubo plática, que se habló del presupuesto. Y esto es lo que le comentó los ciudadanos. Gracias.